La hija del comediante Eugenio Derbez, Aislin Derbez, lleva aproximadamente más de un año, completa y totalmente soltera. Pero es hasta estos momentos que ella confiesa abiertamente que su expareja Mauricio Ockman le rompió completamente el corazón pidiéndole el divorcio. Como nunca antes, Aislin confesó que esta situación provocó que ella desconfiara del amor. Afortunadamente, gracias a las terapias lo ha podido ir superando. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En su momento, Aislin Derbez y Mauricio Ockman formaban, aparentemente, una de las parejas más sólidas, lindas y bellas del mundo de la farándula. Muchísimos de sus fanáticos los llegaron a idealizar como la pareja ideal. Era la pareja perfecta, demostrándose amor en todo momento. Esto hasta que llegó el reality show de viaje con los Derbez. Ahí la perspectiva que teníamos de ellos cambió por completo. Y aunque algunas personas ya lo veíamos venir, el divorcio sí que nos agarró por sorpresa. Incluso a la propia Aislin Derbez, ella tampoco se lo esperaba. En esta ocasión, ella mencionó que su corazón sí pasó una difícil situación. Recientemente nos enteramos que Mauricio Ockman ya le abrió las puertas de su corazón a una nueva pareja, la guapísima modelo Paulina Burrola. A través del podcast llamado Se Regalan Dudas, la hija de Eugenio Derbez confesó su situación muy abiertamente diciendo lo siguiente. Es una parte que estoy viviendo ahora mismo en terapias. Yo me divorcié hace como año y medio. Y volverle a abrir el corazón a alguien está cañón. Después de haber vivido esa tristeza, esa situación tan fuerte, todas tus expectativas se van al piso. Estás con el corazón roto en millones y millones de pedacitos. Claro que te quedas con un recuerdo muy fuerte. Como un Grinch del amor, empiezas a decir, ya no creo en nada, el amor no existe, nada me funciona. Nada de ese amor verdadero es cierto. En las últimas semanas, la vida amorosa de Aislin Derbez nos ha generado demasiada especulación. A ella se le ha visto muy juntita junto al influencer y conferencista Vega Jonathan Coven. Todo parece indicar que ellos efectivamente tienen una relación amorosa. Pero hasta ahorita Aislin no ha confesado nada. Hace algunas semanas, la hermana de Aislin Derbez la echó de cabeza dando a conocer que le había llegado un ramo de flores de un admirador belga secreto. Al poco tiempo, Aislin viajó a Suiza con el admirador Vega Jonathan Coven y otros amigos. Después hicieron otro viaje a Guatemala, a donde también asistió Vadir Derbez. En este viaje todos dieron a entender que entre ellos existe algo más que una bonita amistad. Al final de cuentas, lo único que ha mencionado Aislin es lo siguiente. Ya les contaré en mis redes sociales cuando sea el momento. ¿Pero qué será eso que nos vaya a contar? ¿Que sí anda con Jonathan? Puede que ella nos diga que sí anda con Jonathan. O puede que comente que extraña mucho a Mauricio Ockman. O tal vez ya lo superó, pero su corazón todavía no está listo para abrirse a otra persona. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.